Más de 300 viviendas a nivel nacional han resultado afectadas por la lluvia, según el director de Protección Civil, Luis Amaya. Hasta hoy podemos contabilizar un promedio de 350 viviendas afectadas en diferentes zonas del país. En cuanto a las inundaciones, dijo que uno de los factores que influye es la mala disposición de los desechos sólidos. Vea usted como, por ejemplo, en la comunidad de Nicaragua, la mayoría de las pasarelas que están en ese lugar han sufrido daño. Lo que ha incidido en este lugar ha sido únicamente la fuerza del agua e, infortunadamente, basura que ha sido en algún momento arrojada, quebrada por la misma población. Y no pasó por desapercibido el video que se viralizó en redes sociales, en el que se observa a una persona arrojando basura mientras las calles estaban inundadas. Como, por ejemplo, andado circulando hasta un video de Santa Ana, no hemos podido identificar si es reciente o de otros años, pero vea qué penoso es ver a una persona que en el preciso momento que la calle, digamos, tiene una cantidad de agua considerable, él muy campantemente agarra un barril donde tiene la basura y empieza a depositarla en la quebrada para que se vaya. Ese tipo de acciones insanas, diría yo, son las que al final terminan provocando que las quebradas y ríos se taponen. Señaló errores en la construcción de comunidades, colonias y residenciales que han llevado a la formación de cárcavas, deslizamientos de tierra y otras tragedias. Estamos trabajando también por hacer reformas, o sea, al final se ocupa hacer una nueva ley de protección civil que permita realmente darle... Tener dientes, dijeron. Tener dientes, dar las herramientas. Aquí hay acciones que se van a tener que tomar, Julio, que definitivamente, como decimos en buen salvadoreño, hay que tomar el toro por los cuernos. Dijo que a la brevedad posible presentarán un plan de reducción de riesgos. Silvia Hernández, Telenoticias 21.